Seguimos hablando de este tema, nos vamos a comunicar en directo con el periodista de la Voz de América, Álvaro Algarra, ya que sabemos que la Organización de los Estados Americanos se pronunció al respecto de las elecciones en Venezuela, sin embargo, pues ellos tuvieron esta sesión extraordinaria en donde prácticamente se ha alargado este tema, pero el Consejo Nacional Electoral ha dado a conocer que Nicolás Maduro sigue siendo, o más bien fue el presidente electo. Pero ¿cuáles son las distintas posturas allá en Venezuela, Álvaro, y también cómo es que la situación sigue bastante tensa? Hola, Ligia, feliz tarde para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, continúan las horas de tensión en el país. Como bien lo dijiste en el reporte, ya el Consejo Nacional Electoral en su segundo boletín ratificó a Nicolás Maduro como presidente electo del país sin mostrar las actas, que es lo que exige la dirigencia opositora. A lo interno hay 1.200 personas detenidas durante toda la semana. Nicolás Maduro prometió cárcel para mil más y aseveró que tiene dos cárceles disponibles para meter esas 1.200 más 1.000 más, es decir, 2.200 personas tras las rejas por estar protestando durante los últimos días por exigir ese reconteo. Durante la madrugada de este viernes, un grupo de personas encapuchadas ingresó en el comando de campaña de la oposición. Se llevaron todos los equipos que estaban ahí. Se llevaron a los vigilantes que estaban ahí custodiando el lugar. Son momentos muy críticos para la democracia del país. Para mañana está previsto una convocatoria realizada por María Corina Machado desde la clandestinidad. Esto es muy importante. Y hace minutos, Ligia, en este momento el presidente Nicolás Maduro está en cadena de radio y televisión asegurando que mañana se va a llevar a cabo, según lo que han podido recabar ellos, un atentado en el lugar. Esperemos que eso no ocurra. Esperemos que no, Álvaro. Sabemos también que, bueno, ya tú nos comentabas que las personas que están siendo capturadas, que están realizando este derecho de manifestación, porque realmente es un derecho, tienen un espacio, por así decirlo, que está designado precisamente para ellos. Sin embargo, es un espacio que prácticamente no se dará abasto, ya que de continuar estas protestas serán cada vez más las capturas. ¿Cuánto tiempo más podrían estar las personas allí? Sabemos que hay distintas diligencias u observaciones que han hecho el llamado al respeto de la democracia de Venezuela, pero también al respeto de los derechos humanos de estas personas. Pero, ¿cuál es el seguimiento que se le puede dar a ellos? Ellos están siendo trasladados, los 1.200 primeros están siendo trasladados a cárceles comunes. Y para la semana que viene, Ligia, ya van a estar listas estas dos cárceles adicionales, todo para ellos. El reclamo de las familias es increíble. Ellos lo que piden es justicia. Ellos piden la liberación de estos jóvenes que estaban protestando pacíficamente y que fueron agarrados uno a uno por estar protestando. Ellos, hoy me decían, lamentaban, intentaban entregarles los alimentos para ellos, porque en las cárceles aquí no son aptas para personas en esas condiciones. Esperemos que lleguen a un acuerdo tanto la oposición como el gobierno, que es lo que clama la mayoría de la población, y se respeten los derechos humanos de estos ciudadanos que continúan privados de su libertad en las próximas horas. Incluso se ha hecho un llamado, Álvaro, por parte de las autoridades de los Estados Unidos para que se respeten estos resultados. Bueno, los verdaderos resultados, según mencionan ellos, si se haga una transición pacífica. Sin embargo, esto pareciera que no se va a dar, porque Nicolás Maduro y también el Consejo Nacional Electoral, por así decirlo, lo están respaldando. Ya mencionabas algunas acciones que iba a realizar la oposición, pero en algún momento también ellos han dado a conocer que temen por su vida, tomando en cuenta que la lucha se está volviendo cada vez más fuerte. Totalmente. De hecho, hoy el candidato Edmundo González Urrutia, quien también está en la clandestinidad, porque no lo hemos visto más, no acudió al llamado del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos hicieron un llamado a todos los candidatos de la oposición que participaron y él no asistió por considerar riesgoso asistir a ese lugar. Y el presidente Nicolás Maduro lo acaba de denunciar y dijo que el gobierno de Estados Unidos es el que está al frente de lo que cataloga como un golpe de Estado en ejecución, unido, por supuesto, a las cadenas de televisión, los canales internacionales. Hoy también pudimos ver, Ligia, cómo fue expulsada la delegación de una televisión de Chile. Los retiraron del hotel en la madrugada, se los llevaron y los llevaron directo al aeropuerto internacional de Maiketía. Fueron expulsados del país por hacer su trabajo. De igual forma, fueron detenidos otros periodistas en el país por hacer su trabajo, por grabar, por tomar fotos, por publicar, etc. Es muy complicado lo que está pasando en estas horas críticas para la democracia del país. Bastante crítico y también para el ejercicio periodístico según lo que se ha mencionado, Álvaro. Sí, totalmente. Es realmente casi aterrador salir a la calle en este momento y que te pasen por el lado organismos de seguridad. Es incómodo para ellos, supongo. Definitivamente, pero hay también que resaltar la labor de informar. Muchísimas gracias, Álvaro Algarra, como siempre, a la solidaridad con lo que está ocurriendo en Venezuela y esta es la actualización que se tiene por parte de la Organización de los Estados Americanos, por parte de otros países como, por ejemplo, Colombia, República Dominicana, Panamá, ya se ha manifestado que se debe prevalecer el respeto a la democracia. Ya se ha dado a conocer también que Nicolás Maduro ha indicado que él pues continúa en el cargo del Consejo Nacional Electoral, por así decirlo, lo está respaldando. En tanto, las protestas siguen en incremento. Son ya más de mil personas que han resultado capturadas debido a estas protestas que como se mencionaba y se recalcaba son libres de hacerlo. Sin embargo, hay esa negativa de mostrar estos resultados electorales en cuanto a las votaciones, mostrar que evidentemente lo que está en las actas es lo que indicó el pueblo allá en Venezuela. Es la tensión que se mantiene lo que nos mencionaba el periodista de La Voz de América. ¿Cuánto tiempo más estarán así? Es una situación que es bastante insostenible en tanto la oposición podría tener algún encuentro con el oficialismo para apoyar más que todo a las personas que están resultando heridas, quienes han sido capturadas, lamentablemente, también han fallecido, pero no se sabe cuál es el panorama que se podría dar en las próximas semanas. Las imágenes que llegan a nuestra sala de redacción, por supuesto, que nosotros se las trasladamos y se ve claramente ese altercado que se tiene por parte de la población venezolana con las autoridades policiales, especialmente cuando se está deteniendo algún ser querido, algún amigo y demás. Situación bastante complicada que, por supuesto, en TN23 le estamos dando seguimiento.